Y hay días que es muy difícil comenzar el programa. Yo ya tuve que viajar bien por una cuestión familiar. Mi nieta cumplió 12 años, nieta-nieto, porque se percibe hombre. Y entonces, bueno, venía en viaje desde Mar del Plata. Y ustedes saben, los lunes tenemos de paso La Voz Hermana con Pocha Pagano. Y Miranda, que la recuperamos cuando podemos, porque tiene trabajo y eso es lindo. Es muy lindo. Cuando vemos que los jóvenes consiguen laburo, nos ponemos contentos. Porque son épocas, y ya no estoy atacando a ningún gobierno, son épocas donde el sistema económico capitalista no está hecho para incorporar jóvenes al trabajo, por más que estudien, por más que... Bueno, y venía pensando, digo, mañana va a salir Milagro, se conectó Pocha con ella y siempre... Podemos, le damos micrófono a Milagro porque la queremos mucho y porque además sabemos de la desprotección en la que está... Vivir en Jujuy no es fácil, vivir lejos de los medios de comunicación de capital es horrible porque uno tiene mucha impotencia. Y yo decía, bueno, esa impotencia sentía yo en el viaje. Digo, ¿qué podemos hacer más? Venía con un amigo y dice, bueno, tranquilo. Pero algo más, algo que se pueda... Para que entiendan. Hace 20 días, también con Pocha, nos conectábamos con Milagro, denunciaba que iba a ir la policía, eran los momentos más álgidos de la protesta contra Gerardo Morales y la nueva constitución y los docentes en la calle y detenciones clandestinas tipo dictadura militar. Y Milagro decía que, bueno, iba a ir Rachid en ese momento, que ella estaba enferma con la trombosis y que quería cuidar al marido, que lo que ella quería era cuidar al marido, que la operaran en Buenos Aires y se volvía para seguir con el marido y con la gente que ella quiere. Perdió un hijo. Digo, piensen todas estas cosas y no lo quiero hacer súper sensible ni un golpe bajo. Es la realidad. Y piensen ustedes, cada uno cuando ha pasado por algún momento de esto, de vida y muerte, es triste, no se sabe a quién recurrir, uno se culpa a sí mismo por no haber hecho todas las cosas que había que hacer. Bueno, todas esas contradicciones que aparecen en esos momentos. Y bueno, yo venía pensando, eso, qué hacemos, cómo hacemos mañana para darle una mano a Milagro, que se escuche su voz, que la política que la abandonó, porque toda la política la abandonó, digo, desde Gerardo Morales que la condena despiadadamente, que la amenaza con llevarla otra vez a la cárcel, como si todo esto fuera poco, y en los peores momentos con su pareja, estando ella ahí detenida, porque aunque esté en su casa está detenida, irrumpieron, se vieron la foto, le dieron vuelta a la casa. Piensen ustedes, cualquier persona enferma, cuando, si ya te cuesta, estando enfermo, tener mucho entusiasmo y sostenerte, y lo hacés, y la mayoría de la gente lo logra, y me imagino que Milagro lo sabemos, lo hace y lo logra. Bueno, le hicieron lo que denunció por esta radio, y después por otros medios, y bueno, estaba pensando cómo historizar todo eso, nuestra relación con Milagro de hace tantos años, la de la pocha, y cuando llego a casa, que era de noche ya, me entero que había muerto su marido, Raúl Noro, y entonces ya uno dice, bueno, la única satisfacción era la verdad, ¿no?, de haber dicho la verdad, porque algunos no creen, cuando uno dice nada, están exagerando, no es que se esté muriendo, no es que ella esté tan enferma, nosotros decimos la verdad en estas cosas, decimos la verdad, no podemos dramatizarlo más que con decir la verdad, me imagino otros medios con situaciones así, de gente que ellos quieren, Dios mío, es un escándalo, y van, acusan, bajan, cielo y tierra. Pero bueno, en ese clima estamos, en una semana que tampoco nos es grato trabajar, porque yo soy peronista, de izquierda, ustedes lo saben, y no estamos en una situación feliz hacia las elecciones, digo, y a todo esto sumamos esta situación, y me imagino lo que está viviendo. Por eso, voy a relatar esto, después voy a leer algo que escribió Irma Parentela, quien también es diputada, pero que ha tenido un perfil bajo siempre desde hace mucho tiempo, la conoce, viajó varias veces a ver a Milagro, también escribió un posteo muy lindo, después lo voy a leer, pero bueno, quería contar esto para que civilizar a los que escuchen, y que los escuchen y tienen un poco de poder, hagan algo. En este momento es una situación fea, dramática, pero además es fea de vivir, y lo único que sirve en estos momentos son palabras de aliento, un abrazo, alguna promesa, alguna promesa cumplible, para generar esperanza, y acompañar un duelo que ante una persona que estuvo tanto tiempo enferma no es fácil de resolver, pero es eso. Así que a los oyentes y oyentas, cada uno con un posteo, con una palabra a otro compañero, a otra compañera, y a los que tienen algo de poder, que hagan algo más, es esto. Y no es resignación, es bronca, es impotencia, y como nosotros lo entendemos, la política también es afecto, así que mi palabra son, liberen a Milagro Sala. Liberen no solo que esté libre físicamente, sino libérenla de toda situación, porque no hay cuerpo que lo aguante, ni nadie se merece esto. Así empezamos, hoy, salir por arriba. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, Te paso la voz, hermana. Tan solo un nombre, que se decida, por el día, ¿Quién tiene la voz? ¿Quién tiene la voz? Y no es otra que nuestra querida Pocha Pagano, que además les digo, es lindo cuando estamos en momentos difíciles y malos, tener un amigo cerca. Pocha, ¿cómo te va? Hola, Néstor, hola, audiencia, Miranda, Federico, Carlos. Bueno, me va como nos va a todos, ¿no? Tengo la voz, te darás cuenta, un poquito tomada por el escucho. Te escuché atentamente, Néstor, y te agradezco porque, a ver, me pudiste, me bajó un poco la angustia, me bajó un poco la bronca. Coincido con lo que vos decís. Vos sabés que Milagro es la madrina de nuestro programa, Milagro, nosotros la hemos invitado y ella está dentro de, se incorporó a su manera y como se ha podido a la organización. es una especie de socia honoraria, porque para nosotros y nosotras, Milagro, es decir, es un honor, por lo menos para mí, ser compañera de Milagro, porque la admiro, la respeto. Y bueno, lo que vos decías, ¿no? Está la crueldad y está la soltada de mano con Milagro, como vos bien escribiste ayer en un arranque, me di cuenta que lo escribiste. Bueno, yo como que quedé inmovilizada de bronca. A mí, ahora, hoy ya me estoy recomponiendo un poquito más. Pero desde acá le quiero enviar ya a Miranda, lo hará también, un abrazo muy fuerte a Milagro. Anoche me comuniqué con ella. Y ahí estaba leyendo, dicen que las lágrimas que más duelen son las que no se ven, esas cosas que dice la gente, ¿no? Pero es muy terrible escuchar el desconsuelo. Es terrible. Así que bueno. Hola, Mirandita. ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, no sé si se me escucha, si se me escucha o... Yo te escucho muy bien, Miranda, y con mucha alegría de escuchar tu voz de nuevo. Gracias, Néstor. Yo también estoy contenta de estar acá de vuelta. Lamentablemente no es una situación súper grata, pero acá estoy con mucho frío y pensaba en varias cosas de las que venían diciendo ustedes, ¿verdad? Respecto a, bueno, a esto que sucedió. Antes que nada, mandarle un abrazo muy grande a Milagro porque sé que ella cuenta mucho con nosotros, que se comunica con Pocha y se siente acompañada. Y ahí es donde está mi pedido, ¿no? Hay muchísimos medios y parece que el tema Milagro ya no está en agenda mediática. Y eso es lo que hace que las cosas se olviden porque la gente, si a la gente no le recuerdan lo que pasa, no puede haber un cambio y no pueden recordar justamente cosas importantes por las cuales luchar. Como dice la canción Quien Quiero Oír Que Oiga, es una canción que me gustó mucho, dice Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Entonces es muy importante que recordemos a Milagro, que recordemos lo que está pasando y que recordemos que esto todavía no terminó, que cada vez le hacen más daño. Y no solo a los medios, se lo digo, lo digo también a la dirigencia política alejada de las bases. Entonces hay una persona que está sufriendo mucho y ella sigue, pero hay veces que seguir con tanto dolor es extremadamente difícil. No es que hay veces. Siempre seguir con dolor es muy difícil. Y no es justo lo que está sucediendo. No es justo que se olviden de ella y no es justo que no le estén dando voz a una persona como Milagro. Lo mismo pasó en su momento con Santiago Maldonado y Sergio Maldonado que la causa no avanza para ningún lado con todas las pruebas que hay y ya se cumplieron seis años, si no me equivoco. Fue en 2017, el primero de agosto y aún no hay novedades. Entonces es eso, es tratar de que se hable de cosas importantes y también a entender que son cosas que no solo le afectan a Milagro. Yo, por ejemplo, ayer hablé, y perdón Pocha si te comprometo con lo que voy a decir, pero hablé con Pocha por teléfono y ella estaba mal, estaba destruida. Y eso, no solo estas cosas que suceden, no solo afectan a la persona implicada directamente. Hay toda una situación que se va viviendo de forma intrínseca y no solo hace sufrir a esta persona, sino a quienes la quieren. Entonces es eso lo que quería decir, que el dolor no solo le llega a esa persona, nos llega a todos y que sería importante que en los medios se vuelva a tratar este tema porque esto no para, sigue, y Milagro no puede estar sola. Tiene que tener el apoyo de alguien, además de nosotros y su... ¿Pico, me escuchamos? No sé, ¿ustedes qué piensan? Ahí volvimos. Sí, claro. Discúlpame, Néstor, porque es una suerte que vemos algunos como Cintia García, por ejemplo, que sabemos de la cercanía y Cintia también debe estar sufriendo mucho. Es decir, hay otros. Yo no... Estos últimos días no he tenido... No he estado escuchando, porque estoy... Ustedes saben muy bien a dónde estoy con esta cosa de la recuperación de mi casa. No estoy en Buenos Aires, he estado, qué sé yo, no dispersa, sino con otras cuestiones, participando en Santa Fe de lo que puedo. Pero sí, Miranda, es eso. Pero quería rescatar, son algunos medios, qué sé yo, la Televisión Pública, Telam, que se encargan, quiero, para ser justa, pero realmente la soltada, la soltada de mano, como vos bien decís, Picone, no vaya a ser, porque se la considera, algunos la pueden considerar piantabotos a Milagro, pero a la hora de ir a sacarse la foto, para sensibilizar, no sé a quién, lo han hecho. Entonces, no quiero entrar en esa, no tengo ganas de cargar las tintas, todos sabemos quiénes son los que le han soltado la mano a Milagro. Entonces, bueno, dicho esto, Picone, te quiero escuchar, porque... No, no, y atendiendo lo que decía Miranda, que me gusta escucharla Miranda, porque ella hace la reflexión desde otro lugar, que es lo que le da la posibilidad de su grupo etario, pero de alguien también con una familia que siempre trabajó y discutió y conoció estos temas, es el tema de la historia, y eso a mí me duele mucho, porque en la historia nunca se deja a un compañero, a un compañero que puede ser que entró en una desgracia del alcohol, que entró en una desgracia de no sé qué y no se lo deja, y... o... que le fue mal en tal o cual cosa y no se lo deja, no se lo dejaba. Vamos a darle una mano, loco, juntémonos, este... no estar en una posición que se haya ganado por sus tareas, todo lo contrario, está en esa posición porque hizo todo lo que había que hacer y más, y entonces hay que defenderla, y entonces cuando uno ve tanta gente que colaboró, que participó, que iba a Jujuy a sacarse fotos cuando ella estaba haciendo todas las tareas que estaba haciendo, en contra de una provincia que es medieval, digamos, porque los medios de comunicación y los dueños son tres o cuatro, que ella hiciera lo que hizo, era romper con la estructura del sistema capitalista y yo digo medieval que hay ahí en Jujuy, y... pero mucha gente ayudó y mucha gente, yo sé, en elecciones, Milagro, vení, cuando se dividía la CTA, vení para este lado, vení para el otro, y ella quería conservarse en el medio, qué sé yo, tantas, tantas cuestiones, y la locura de Milagro, yo me acuerdo y siempre lo cuento, de la caminata de Rosario al Congreso que la hizo de punta a punta y que venía a Buenos Aires no como Tupac, sino antes cuando era el dirigente sindical de Ate, por eso la pocha la conoce mucho porque ha trabajado en todas las épocas con Milagro, entonces lo de la historia a mí me duele porque se van perdiendo valores de la historia donde vos seas presidente, vicepresidenta o diputado, qué sé yo, y la viste a Milagro, te sirvió estar al lado de Milagro en algún momento, la valoraste por lo que hizo, bueno hermano, ahora tenés que hacer todo lo posible para que ella esté bien, y entonces esa soledad a mí me duele muchísimo, y aquellos que conocen las provincias saben que en las provincias se siente mal la soledad, porque todo el mundo mira a Buenos Aires y dice, ay, no te nombraron, milagro, y entonces eso es dolorosísimo sumado a una situación física que no hay que más que traerla a Buenos Aires, curarle la trombosis y que se vuelva a juzgar, porque no ella no se quiere ir a Estados Unidos, a Miami, ni a Rusia, digo, son cosas de sentido común que si mucho más gente, políticos, periodistas, lo dijeran, eh, capaz que le torcemos el brazo, además de utilizar las herramientas del Estado Nacional con respecto a un Estado Provincial. Miranda. Sí, a ver, es que es básico lo que hay que hacer, y yo no quiero pecar de decir algo que esté fuera de lugar, pero a mí esta situación me hace acordar mucho de lo que pasó con Timerman en su momento, y siento que es súper cruel porque hay distintas formas de hacerle daño a una persona y bueno, va creciendo, ¿no? Yo por suerte me considero joven, pero cuando era más chica el orden ese dinero, amor, salud, lo tenía como en un orden distinto, y después vas entendiendo que la salud es lo más importante, bueno, y la libertad ni hablar, ¿no? Pero que la salud es muy importante, entonces estamos hablando de la salud de una persona, no se quiere ir de vacaciones porque no está de vacaciones, aunque podría estarlo porque es una persona que no ha cometido delitos, entonces, más allá de eso, bueno, ok, está privada de su libertad, bueno, déjenla curarse, es doloroso, es doloroso porque da miedo que se comporten así, porque si se comportan así con una persona que ha estado en los medios, no nos queremos imaginar qué es lo que pasa digamos, puertas para adentro, ¿verdad Pocha? No sé. ¿Qué te parece, Miranda, y para colmo, ver la cara de Gerardo Morales al lado de la reta como candidato a vicepresidente, ¿a quién no le mete miedo? Y después joden con la campaña del miedo, por favor, a ver, es un descaro, es una provocación y Jujuy, como lo venimos diciendo desde enero del 2016, cuando le encarcelaron a Milagro, Jujuy ha sido y sigue siendo un laboratorio, entonces, a ver, no hay una manera, no hay una forma, no se puede, que los organismos internacionales, que todos nosotros, a ver, venimos a, desde el año 2016 se está pidiendo, desde el año 2016 se está hablando de esto, y ahora uno se tiene que comer la cara de Morales en esos afiches y por donde sea, con esa cara que pone de, pero por Dios, por favor, eso es lo que mete miedo, porque ya lo hemos pasado, en este país ya hemos pasado la cosa dura y yo me considero una privilegiada, una sobreviviente, entonces, bueno, por suerte uno se puede desahogar, disculpen el tono de nuestro espacio de hoy, pero es solamente para recordar como dice Miranda, como dice Néstor, y somos muchos los que pensamos de esta manera, nosotros tenemos la posibilidad de comunicarlo, a ver si, 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 no sé, no, Milagro lo dijo muy claro, la última vez que estuvo y lo ha dicho en, yo siempre escucho cuando ella está, hace unos días también, me quiero curar y además no ha ocultado, este, lo vimos a Raúl el día del allanamiento, él se descompensó ese día, los medios lo están diciendo, entonces, ¿qué carajo? es como dice Miranda, a ver, lo único que se puede decir aunque sea duro, yo creo que hay gente que la quiere muerta, mirá, a Milagro, no, no, y bueno, ¿qué va a ser, compañeros? Hay que conseguir el traslado de Milagro a Buenos Aires, a la clínica Favaloro, ya lo hemos hablado muchísimas veces, no solamente nosotros, sino en otras radios, ya la mencioné a Cintia que es a la que más escucho. Bueno, Piscone, no, seguro, pero hay que decir eso, no sé si me están escuchando, sí, hola, hola, sí, te escuchamos, no, no, y que no la manden a la cárcel de Alto Comedero, que eran el objetivo de nuestro programa hoy, pocha, de lo que veníamos hablando, porque estos son tan salvajes que capaz que una vez que se cumplieron las exequias de Raúl, la mandan a, porque no tienen problema, van contra ese tipo de política que ella desarrolló, que es la política popular, van contra los negros, van contra los indios, es durísimo, quiero leer algo de lo que escribió Irma Parentela, que es alguien que no le gusta robar el espacio a ningún lado ni nada, pero la quiere mucho y la quiere desde lo personal, dice, ayer tuvimos una noticia esperada, muy triste, hace pocos días en una entrevista que le realizara a Miriam Lewin a Milagro Sala, en un taller de la Defensoría del Público en Jujuy, la compañera Milagro manifestaba que no cesaba la persecución y hostigamiento a su persona y decía Milagro que no quería victimizarse, que solo deseaba despedir bien a su compañero Raúl Noro, con Raúl llevamos 25 años de vida, ha sido mi marido, mi compañero, quien me ha cuidado y me ha dado amor y cuidado, una excelente persona el querido Raúl, ayer finalmente Raúl se fue dejando muchos recuerdos hermosos, una pérdida más para Milagro que se suma a la pérdida de su hijo hace unos meses y a la pérdida de su libertad, Milagro hace tiempo ya necesita una intervención que el doctor Rachid aconseja se haga en la clínica Favaloro, no solo no lo autoriza la justicia jujeña que es una posesión del gobernador Morales, sino que quieren llevarla al penal donde sus cuidados serían peores, como ella expresa, la están matando de a poco, decir esto, esto lo digo yo Néstor Picone, me están matando de a poco, hay que decirlo porque hay que vivirlo y se hace desde un profundo dolor, nadie juega con la muerte en las palabras, piénsenlo cada uno de ustedes lo que están escuchando y sigue Irma Aparentena, en esta época desde que Macri fue presidente Milagro es perseguida, esperamos en esta circunstancia que el presidente Alberto Fernández indulte a Milagro y que todo el arco político de Unión por la Patria se exprese ante esta situación con accionar macabro de un gobierno en Jujuy con comportamientos de dictadura militar, Milagro, querida compañera, te abrazamos en este momento difícil, sintiendo una gran impotencia porque nuestra lucha no ha alcanzado para conmover a nuestro gobierno, será esta una carga pesada para este gobierno si antes de terminar no ejerce un acto de justicia y humanismo, indulto para Milagro y el reconocimiento de esta mujer extraordinaria que hizo tanto bien a sectores populares de Jujuy el mejor recuerdo a Raúl Noro tomo las palabras de Irma las hago mía y vamos cerrando Pocha sí, sí excelente lo de Irma excelente lo de Irma sí, vamos cerrando me gustaría que cerrara Miranda si no se ha ido ya no sé si está Mirandita Miranda no se ha ido Miranda estaba escuchando y Miranda estaba a punto de llorar pero bueno hermosas las palabras estas estaría bueno Néstor después si me las podés pasar porque me han gustado me han gustado mucho son muy nada es eso lo que decía Néstor uno las hace propias así que mandar bueno exigir que la tienda de Milagro exigir su traslado que no la lleven a alto comedero y por supuesto su indulto a ver si la dirigencia política apática y alejada de las bases se hace un poco el cargo de esto que venimos pidiendo hace ya más de 7 años perfecto genial Miranda muchas gracias cuando quieras tener la puerta y los micrófonos abiertos nos encanta escucharte me hubiera gustado también estar en otro momento para escuchar algún comentario tuyo del campeonato de mujeres o de alguna cosa de esas chao Miranda chau hasta la semana que viene chau 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 Pochita gracias y fuerza chau Federico disculpen el tono no no libertad Milagro a ver Alberto un insulto Alberto antes de irte por favor para tener un recuerdo como la gente chau Picone chau Federico chau 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 Gracias por ver el video.